Bateo bolas rápidas en mitad de la calle Que ya está bien de criticar y medir el detalle, mejor se me calle La táctica es juzgar al primero que se encalle Pues prepárate y escóndete en tu trinchera para cuando falles Es lo que tiene tener más boca que espalda Bocas rotas en el rap brotan, así las cuentas se saldan Niñatos de mierda en sentar la cabeza ya tardan Si no sorprenden al rapear, mejor que se vayan a chuparla Que se piren y tiren de farla Si su propósito se basa en destruir, que no vengan aquí para dar la charla El poder que puede tener la palabra al usarla Es una responsabilidad sabiendo que van a escucharla Y se dedican a hablar de alguien cuando no está delante Quizá en sus vidas nada resulta interesante y pierden el talante Para tocar el tema ponte guantes, ya no es como antes Hoy el rap ya llega a todas partes y antes de que encarte Se reparte a cada uno su parte Expresarse en un micro es un arte y en freestyle puedo retarte Evito jugar a ese juego, si juego lo haría sin despeinarme Calcula tu habilidad para plantarme No pueden pararme ni frenarme, no sin antes darme Dejarme aplicarle psicología inversa en esta parte Voy a llenarte hasta hartarte, mostrarte parte de este arte crudo Mientras anudo tu lengua pa' dejarte mudo Así que a callar la boca, que está uno más guapo En la boca cerrano entran moscas Y zapatos del 44 Chitón